Desde el primer momento que te vi, te lo bajé en la mirada y como lo otro te seguí Para ver cómo te hablaba y enamorado creeré de tu hermosura, tu mirada Hace un amor tan bonito, te quiero respetarlo Y con nosotros te deseo, en el amor no te manda Amos de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me tienes, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, quédate aunque esté en silencio Amos de cuatro paredes, chiquita, que sabes que es un niño nomás Ajá Te vas a comer, te vas a comer ¡Viva la lomba! Desde el primer momento que te vi, te lo bajé en la mirada y como lo otro te seguí Para ver cómo te hablaba y enamorado creeré de tu hermosura, tu mirada Nació un amor tan bonito, que encendieron nuestras almas Y aunque no nos entre el deseo, que el amor no se manda Nuestro paredes, nadie tiene que ser el sueño Solo sé que tú me tienes, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, ganancia, licencia y silencio ¡Vale!